He decidido no acudir al evento que encabezará el presidente López Obrador en Aguascalientes. Esto se lo he expresado de viva voz a él y aceptó mi decisión. Se han vuelto sistemáticos y parte de la logística de estos eventos, las arengas y agucheos en contra de los gobernadores. Como bien lo dijo el mismo presidente, este tipo de acciones representan un gran infantilismo político de quien lo provoca. Y los gobernadores, no por nuestra persona, sino por la investidura que tenemos, no debemos prestarnos al juego de grupúsculos que quieren divertirse como si la visita del presidente fuera la llegada de un circo romano a la entidad. Nos hace falta madurez política, voluntad y sensibilidad para convivir y seguir transitando a la democracia. El presidente López Obrador es bienvenido a Aguascalientes siempre. Aquí tendrá las puertas abiertas. Somos un estado acostumbrado a vivir en paz y en armonía. Le abonamos al país con generación de empleo, paz social, seguridad y educación. Aguascalientes necesita del presidente. Y el presidente necesita de Aguascalientes para continuar el camino de crecimiento y progreso que hasta hoy hemos llevado. Aguascalientes. Aguascalientes.